Aló, Chechi Ay, parece que vine demasiado temprano Alfieri Hola, Chechi Por favor, siéntate Gracias Permítame ayudarte Eso Chechi Estás bellísima Merci Parle francés Oui Oui, pardon, excuse me No, la verdad, discúlpame, pero mi francés es muy malo Ay, no hay problema Muchas gracias por aceptar la invitación Ay, esa fui yo Sí, es que tengo mucho apetite Discúlpame, no hemos ordenado, por favor Pide lo que quieras Muchas gracias Todo se ve exquisito, pero yo ya sé lo que voy a pedir ¿De verdad? Mozo, por favor Sí, estamos listos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Mi nombre es Reinaldo ¿Qué se van a pedir? Para mí el pulpito a la parrilla Y la ensalada campestre Y la señorita Yo quiero unas conchitas a la parmesana Una lasaña a los cinco quesos Y un panqueque de trufa belga Listo ¿Y para tomar, qué desean? Bueno, una botella de Chateau Lafette Muy buena elección Perfecto Permiso Gracias Chichi, te prometo que vamos a pasar una tarde inolvidable ¿Solo una? Salud Cheers Bueno, Chichi Discúlpame que te haga esta pregunta, pero Necesito saberlo ¿Qué quieres saber? Quiero saber hace cuánto tiempo te divorciaste Bueno No es un asunto del que me guste hablar Sí, no, está bien, perdóname No tienes que responderme si no quieres No, no, no hay problema Te puedo responder Yo me divorcié de mi ex hace poco Hace menos de un mes Y la verdad no quiero saber de su vida Me engañó con otra mujer Entonces estás pensando en vengarte Sí, un poco ¿Y piensas pagarle con la misma moneda? Creo que lo justo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo ¿Se pedido, señor? Sí, me permite Sí, a la señorita primero A ver Esto es para usted Ahí tiene Ahí está Listo Y para usted Gracias Permítame Buen provecho Gracias Bueno Que lo disfrutes, Chechi No sabes cómo lo voy a disfrutar Realmente lo comí Esto es extraordinario No me imaginé Que podías comer tanto El que tengo Buen filo, digo Apetito Sí veo Dime, ¿quieres algo más? No, ya, suficiente ¿Segura? Mozo Señor ¿Me trae la cuenta, por favor? A la hora Bueno, ¿y qué quieres hacer saliendo de aquí? Depende ¿Tienes un auto deportivo? Sí, tengo uno ¿Te gusta la velocidad? Me encanta Bueno, la estamos pasando muy bien acá, Chechi Pero Todavía no sé tu apellido Mmm Danmer Soy Chechi Danmer Danmer ¿Eres algo de Chacho, Danmer? ¿Su prima? Prima de Chacho El mundo es muy pequeño No lo puedo creer Yo lo conozco de toda la vida No me digas Claro Si es una leyenda viva en Ancón En el verano de Ancón Sí, sí Me han dicho que es una leyendaza Sí Algo sé Curioso Adelante Quería verme, señor de las casas Siéntate, Lucho Te iba a hablar de un asunto de la empresa Pero Me acaba de llegar un mensaje un poco extraño Dime, Lucho ¿Tú qué tanto sabes de Chacho Danmer? No Conozco muy bien a Chacho Él es mi alter ego ¿Y tú sabes que tu alter ego tiene una prima? ¿De qué está hablando? ¿De Chacho Danmer tiene una prima? No, eso es imposible, padrino No, y su nombre es Chechi ¿Chechi? ¿Usted la ha visto? No Pero en este momento debe estar con Alfieri Tafur Ya te vinieron con el chisme Bueno, la señora Francesca está muy preocupada Tú bien sabes que Nunca has sido santo de su devoción Y teme que le hagas daño a Monserrat Yo jamás le he roto el corazón a una mujer Más bien ellas me lo han roto a mí ¿Estás seguro de eso? Sí Bueno La mayoría de veces sí Además, viejo Yo no quiero nada como Monserrat Tú sabes cómo es Se ilusiona, se emociona Se enamora con una rapidez increíble Pero No Yo, yo, yo No Yo acabo de terminar una relación No quiero tener otra Entonces díselo Como si fuera tan fácil de solucionar a Monserrat Un momento Sí ¿Me acaba de decir que Que la señora Francesca estuvo aquí? Sí Fueron momentos increíbles Y tomó su coñac Ajá ¿Y qué? Y estuvieron solos Sí Sí Y tuvieron su remember Ya ¿Su qué? ¡Ese es mi picarón, picarón! Mi viejo, su remember, su reencuentro Venga ahí, viejito Yo parece que hay una sombra por ahí ¿Ya? ¿Qué pasa, viejo? Ya, hombre ¿Qué ha dicho? Perdón ¿Perdón? Ya, ya, está bien ¿Inoportuno? No, ya, viejo, ya ¿Qué es la versión 6? Te voy a dar ¿Te brilla la nariz? ¿Hoy foto? ¿Mada? ¿Han tenido algo? ¿Han tenido algo? ¿A ti como sea chiquito? Ah, viejo, ya, ya Ah, ah, ah ¿Ya? Ah, 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 ah